¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Apure! ¡Que viva Ramón Carrizales! ¡Que vivan los candidatos y las candidatas de la patria! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Mucho sol? ¿Qué es eso para nosotros, va? ¿Qué es para los escuálidos que les peguen un poquito de sol y salen corriendo? Y si está lloviendo, tampoco, tampoco. ¡Qué alegría estar aquí en Apure! ¡Que viva Apure! ¡Apure, Apure, Apure! Miren, en verdad, ustedes saben que creo que Venezuela entera, Venezuela entera aprendió a amar y a querer al Estado Apure de la mano del comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez era el, fue, es el principal embajador de Apure en toda Venezuela. Siempre hablando de las bondades de este Estado, de la mujer, del hombre, del campesino, de los hermanos indígenas, de la juventud del partido y de la patria, el comandante Hugo Chávez. Siempre exaltando, siempre alabando, siempre alabando el gentilicio del pueblo apureño. Y recordemos cuánto amor le tuvo el comandante Chávez al Estado Apure. Apure lo siente todavía, ¿verdad? El amor del comandante Chávez. Y era como ese amor puro, es como ese amor puro. Amor con amor se paga. El comandante Chávez dijo aquí en Apure, Más que amor, prenecí. Lo dijo aquí, recuerdo, en una campaña que vinimos aquí al Estado. Y aquí pronunció eso que decía, más que amor, prenecí. Y estamos aquí en Apure felices, contentos de ver este pueblo, de ver esta gente, de ver a las mujeres de Apure en batalla. A las mujeres apureñas, a la juventud de Apure, al gran polo patriótico, a los partidos aliados, a los movimientos sociales, a la mujer, al hombre, al campesino, hasta los niños apureños andan movilizados. Y las niñas apureñas. Y nos sentimos contentos. Mientras eso sea alegría, para los chavistas, ustedes saben que para los amargados eso es tristeza. Eso es dolor. Eso es sentirse acorralados. Cuando ellos ven al pueblo chavista en la calle, porque andan con la conseja, ahora que nadie va a votar el 6 de diciembre. Nadie va a votar el 6 de diciembre. Están pelados, ¿oyó? Están pelados, Apure va a votar el 6 de diciembre. Y entonces cuando ellos ven una concentración de pueblo, cuando ellos ven tanta alegría, tanto amor, comienzan a inventar. Yo en Bolívar dije ayer, y debe ser así, ¿verdad? Debe ser así. ¿Quiénes van a dirigir esta batalla? Las mujeres. ¿Dónde están las mujeres de Apure, pa' ver? ¿Dónde están los hombres de Apure? Ah, pero aquí hay más hombres que mujeres. No, no, no. Aquí hay más hombres que mujeres. Tenemos que cambiar aquí. Bájate ahí la pancarta, compa. Tenemos, bajen la pancarta, por favor, que los que están atrás quieren ver. Un aplauso a los que tienen pancartas y banderas que la bajaron, pues. ¿Dónde están los hombres de Apure? Entonces aquí en Apure como que van a dirigir los hombres. ¿Ah? ¿Dónde están las mujeres de Apure? Más o menos, más o menos, está a tabla. Está a tabla. A tabla, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres de Apure? ¿Dónde está Apure? Esta batalla la van a dirigir las mujeres. Nadie puede ponerse bravo por eso. Y nosotros tenemos que decir, mande, claro, mande, señor, ordene, ordene, señor, ¿verdad? Entonces yo dije en Bolívar, la mujer en la mañana, escucha esto, la mujer en la mañana se para tempranito. A las cinco de la mañana toque de diana para todo el mundo. Y se para la mujer como lo hace todos los santos días de este mundo. A pararse, acomodar las cosas, hacer café, si los muchachos van para la escuela, los arregla. Si tiene que ir al trabajo, va al trabajo. Si en la tarde tiene que hacer el almuerzo, al mediodía lo hace. En la tarde otra vez al trabajo. Y en la noche sale a repartir los clases, sale a atender al pueblo, a ver que está enfermo. Así es la mujer. Eso no es mentira. Entonces yo dije en Bolívar que los hombres, la mujer se para. Le toca la puerta a los hijos. Y la mujer le dice, usted va a votar a las nueve de la mañana. Usted va a votar a las once. Usted me acompaña de una vez para votar. Ella distribuye. Y el que no vaya a votar, no tiene comida, va. No le van a dar su comida. Entonces los escuálidos andan que Diosdado les va a quitar los clases. No sean ridículos. Ustedes como que, esos bichos se paran sin comer todos los días. Nunca han comido en la mañana. Será que no tienen ni... Ah, no tienen ni novia, será. Que los atienda. Entonces andan ardíos. Lo que están es ardíos porque el pueblo está en la calle. La mujer está en la calle. La mujer está al frente. Entonces usted señora le dice, para ti no hay comida, un mes de cuarentena. Un mes, ¿verdad? Para que se pare y bota rápido. Usted verá... No puedo decir eso que voy a decir. Usted verá... Usted verá... Si se para... A menos que esté comiendo en otro lado. ¿Ah? Así está más jodido. Les voy a decir algo, señores. Si usted está comiendo en otro lado. La mujer le va a preguntar. Y cuando la mujer pregunta, ya ella sabe la respuesta. Ya ella sabe la respuesta. Así que ríndanse que están rodeados las mujeres al frente de esta batalla. A defender la patria, la revolución, el legado del comandante Hugo Chávez. Y es verdad. Pararnos así en orden, ¿ves? Para no ir a votar todos a las 7 de la mañana. No, vamos regadito por las medidas de bioseguridad. Pero vamos a votar todos. Nadie puede quedarse sin votar. Alguien aquí no sabe dónde va a votar el centro electoral. Todos saben dónde van a votar. Todas saben dónde van a votar. ¿Saben dónde va a votar su mamá? ¿Sus hijos? ¿Su esposo? Bueno, ustedes, el que no sepa, es muy fácil. El que no sepa dónde votar. O si usted conoce a alguien que no sabe dónde votar, esto es facilito. Usted agarra el teléfono y marca el número 2406. 2406. 2406. Y usted manda un mensaje de texto con el número de cédula de la persona que quiere saber dónde vota. Hagan la prueba para que ustedes vean. Y eso es cayendo y corriendo. De allá para acá viene un mensaje y le dice el lugar donde usted va a votar. Quien no lo sepa a estas alturas, haga la prueba y verifique dónde va a votar hoy. Que aún faltan cinco días, ¿verdad? Cinco días. Hoy ya llegó diciembre. Hoy llegó diciembre. Bienvenido al mes de diciembre para que se acabe este 2020, ¿verdad? A ver si el 2021 viene mejor. A algunos ya les viene cachicorneto, ¿no? Como en Estados Unidos que todavía no saben quién es el presidente, pero parece que va a haber cambio. A algunos no les va a gustar lo que va a ocurrir. Pero bueno, usted llega con su teléfono y encuentra a una prima en la calle y le pregunta, mira, mi hija, ¿dónde vas a votar tú? No sé. Dame tu cédula. Número de cédula al 24-06. Y le dice, tú vas a votar en la escuela tal. En el centro tal. ¿Por qué? Porque esa es parte de esta batalla que hay que ganar. Nadie vaya a creer que la cosa es llegar y yo voy a votar y me presento en el furrial a votar y me dicen, pero usted no aparece aquí. ¿Por qué? Porque yo no consulté nunca dónde voy a votar. Entonces, hagamos... Ya tú lo mandaste, ¿verdad? Salió. Rapidito. Cayendo y corriendo, pues. Entonces, debemos nosotros chequear cada detalle. Que no se nos pase nada. Y cuando uno dice, en verdad, que es la mujer la que va a estar al frente, es porque la mujer venezolana es ordenada, es responsable, es amorosa. Una mujer sabe, la mujer sabe cuando un hijo tiene algún problema, cuando se siente mal. La mujer sabe administrar, como dijo la compañera, que convierte... ¿Cuántas mujeres planificadoras, las mejores planificadoras del mundo son las mujeres venezolanas? Bueno, esas tienen que rendir la comida, tienen que rendir el tiempo, la ropa, tienen que rendir todo. Y se planifican en el tiempo. Bueno, de todas las crisis hay que sacar fortalezas. Y esa es una de las fortalezas que nosotros debemos tener como bandera. Que nos hemos convertido en planificadores, en no ser tan improvisados, por culpa de este bloqueo. Y ustedes saben, el 6 se eligen aquí en Apure, 6 diputados, ¿verdad? ¿Cuántos se eligen? 6 diputados. ¿Cuántos vamos a sacar en Apure? ¿Cuántos vamos a sacar en Apure? Hay que sacarlos todos. Miren, no caigamos en el chantaje, no, que vamos a darle chance a los escuálidos. Chance a los escuálidos. Le dimos chance a los escuálidos y vean lo que hicieron en la Asamblea Nacional. No fue que no hicieron nada. No, no, algunos decimos no. Pasaron 5 años sin hacer nada. Sí hicieron y mucho, mucho daño. Son malos, ¿ves? De naturaleza. No conocen la bondad, no conocen la solidaridad. Son traidores a la patria. No les importa absolutamente el futuro de los hijos y de las hijas. Esa gente fue capaz de pedir en la Asamblea Nacional que Venezuela fuese invadida por fuerzas extranjeras. Nosotros vinimos para acá un día, ¿se acuerdan? Para acá en Apure. Acá en Apure nunca se han querido meter, ¿por qué será? ¿Por qué será que nunca se han querido meter? Y si se meten, como quieran. Si es elecciones, elecciones. Si es en la calle, es en la calle. Pero a quien Apure se respeta la revolución, la constitución, la democracia y se respeta al pueblo. Pero bueno, ustedes saben, 6 de diciembre vamos a elegir 6. Esa gente hizo daño. Dijeron, vamos a invocar el artículo 187, número 11, para invadir nuestra patria. No, que vamos a invocar el TIAR, tratado interamericano de asistencia recíproca, para atacar a nuestro país y una colisión de países extranjeros. Ahora, nosotros vamos a permitir eso. Vamos a seguir permitiéndolo. A esos traidores a la patria, se les está acabando su cuarto de hora. El 6 de diciembre les ganamos. Los paramos en la puerta y les metemos una patada. Exactamente ahí, donde están pensando ustedes, malpensados y malpensadas. Ahí se les da bien duro. Y el 5 de enero, el 5 de enero, Ramón Carrizal hay que mandar. Mire, aquí está una mujer que me juramentó a mí. Aquella joven me juramentó a mí, en la asamblea. Y hoy es candidata a diputada, vean, vean. Melix se llama. Mira, vean. Ahí está. Hoy, candidata, ella me juramentó cuando nos juramentamos en la asamblea, como parte de nuestro pueblo. Y este 6 de diciembre, esa mujer ya no va a entrar a juramentar. Va a entrar a ser juramentada en la asamblea nacional, Dios mediante. Pero esa mujer no va a entrar sola. Esa mujer va a entrar con diputados y diputadas patriotas. Y esa mujer va a entrar junto al pueblo. Y esa mujer va a entrar con Bolívar y con Chávez para seguir construyendo la revolución bolivariana. Y nadie vaya a creer que los candidatos de la oposición son unos santos niños, no. Esos se quedaron callados aquí mientras había guarimbas. Esos se quedaron en silencio cuando quemaron a seres humanos vivos. Esos se quedaron en silencio cuando daban golpes de Estado para derrocar al comandante Chávez y a Nicolás Maduro. Esos se quedaron en silencio cuando intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro con un dron callado, como dice Agazapado, esperando para ver que les caía. Y no les cayó nada. Lo que les va a caer es el olvido del pueblo y el castigo que debe aplicárselo a los traidores, a la patria. Cuando ellos dicen, hermano, cuando ellos dicen, no, nosotros vamos a la asamblea para ayudar a la paz. A la paz. Para que le quiten el bloqueo a Venezuela. Cuando ellos, cuando pedían bloqueos, dijeron no haya bloqueo. Ahorita lo están diciendo porque les conviene. Pero en el fondo, ellos aprobaron los llamados a bloqueo. Por eso el 6 de diciembre les ganamos. El 5 de diciembre les ganamos. Y el 6 de diciembre les ganamos. Yo les pido que firmemos un documento. Ella, Germán Escarra, está haciendo. Donde solicitamos una ley especial, urgente. Que aplique todo el peso de la ley a aquellos traidores a la patria que desde la Asamblea Nacional llamaron a bloqueo, a sanciones, a invasiones, a intervenciones. ¿Apura está de acuerdo? Vamos a ver. ¿Apura está de acuerdo? Hermanos y hermanas, esto es un mandato. Los diputados y las diputadas, próximos diputados, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos queda. El 6 de enero, ahí estarán los diputados de la patria, escuchando al pueblo. Cumpliendo las órdenes del pueblo. Y les doy una recomendación a mis hermanos, que les he dado en todas partes. Que hoy, se la he dado a todos los candidatos y candidatas. Ya nosotros tenemos algún tiempo ahí, en esa Asamblea. Ya tenemos algún tiempo ahí. Hoy andamos en la calle pidiendo el voto, ¿verdad? Vota por los candidatos de la patria. Estos que están aquí, por mí también. Claro, yo estoy ya en campaña para que voten por la lista nacional del gran polo patriótico donde yo estoy. Y, hermanos y hermanas, si hoy estamos pidiendo el voto del pueblo, mañana cuando seamos electos, tenemos que venir junto al pueblo para gobernar desde el pueblo esa Asamblea Nacional. Para hacer lo que diga el pueblo, no lo que digan empresarios. Para hacer lo que diga el pueblo que nos elige, no lo que digan desde Estados Unidos. Eso es un mandato, ¿verdad? Es un mandato. Lo demás sería un acto de inmoralidad. Ya ustedes saben por quién van a votar. Todos saben por quién van a votar. Ya saben cómo se vota. Que ustedes se paran ahí al frente de la pantalla. Escoge el partido por el cual usted va a votar. Oprime la tarjeta, le da a votar y saca el papelito. Ya ustedes saben eso. Quien no sepa debe practicarlo. Por ejemplo, yo le voy a decir, el gran polo patriótico, el gran polo patriótico es la única fuerza que apoya la revolución bolivariana que va a estas elecciones. Nadie se confunda. ¿Y quiénes son los partidos del gran polo patriótico? Tupamaro, ORA, el MEC, Somos Venezuela, el PPT, Podemos, la UPB y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Si usted va a votar por alguno de esos partidos, usted se para al frente, busca esa tarjeta, marca, la tarjeta. Si usted quiere votar, por ejemplo, por el MEC, busca la tarjeta del MEC, aquí está, le da a votar y aquí está. Si usted quiere votar por la UPB, busca UPB, votar y aquí está el comprobante y para la caja. Si quiere votar por ORA, marca ORA, marca ORA, le da a votar, agarra la tarjeta y comprobado. Si quiere votar por Tupamaro, Tupamaro, votar, tarjeta y para la caja. Por el PPT, PPT, votar, para la caja. Podemos, podemos votar para la caja. Somos Venezuela, somos Venezuela, votar para la caja. El Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué van a buscar ustedes en la tarjeta? Los ojitos del comandante. Tarjeta, los ojitos del comandante. Votar, votar la tarjeta y para la caja. Y usted estará votando por la lista del Estado. Apure que está el hermano Jesús Suárez Churio, soldado bolivariano, leal al comandante Hugo Chávez. Estará votando por el circuito donde usted vive, pero también estará votando por la lista nacional. Y ahí estoy yo metido. Está Cilia, está Iris, está Tania, está Benavides, que está aquí, está Luis Reyes, que son aliados, está Soto Rojas, está María León. Los hermanos indígenas, la elección es el día 9. El día 9 no es el día 6, sino el día 9, por los métodos establecidos por ellos y por ellas. Así se vota por los partidos de la revolución. Y los candidatos que van desde Apure, estos son candidatos del pueblo. Ajá, ya va, yo me voy a regalar algo aquí en Apure. Me voy a regalar algo en Apure y lo voy a compartir con ustedes. Vamos a escuchar esto. Ándelo. Soy barinés y amo barinas y esa sabana que es la misma. No hay nada como la costa pure, ¿verdad? Nada. No hay nada en este mundo como la costa pure, que es barinesa también, por el norte. Ayer yo decía en Barina porque dije, mañana voy para Apure. estoy apureñado. Te pedimos, Cristo Señor, salud y vida para dedicarle esa vida a la patria, para entregarle todo lo que nos quede de vida a la vida del pueblo, a la vida de la patria. Ustedes saben que yo, si fuera por mí, yo me bajaría de esta tarima y me iría a caminar de nuevo como en otros tiempos las calles de San Fernando, las esquinas de San Fernando. Si fuera por mí, por mí, por mí mismo, les juro que después de caminar unas calles, después de acercarme a la orilla del río y sentir el rugir de la pobre inmortal, lo más seguro es que buscaría un carrito y me iría rumbo a Viruaca y después pasaría por Apurito, pasaría por el Samán, pasaría por Achagua primero, claro. Después pasaría por Mantecal y allá llegaría a la Y. Si uno coge a la derecha, sabemos pues a rumbo a Brusual, pero no, yo no me iría para allá. Yo cruzaría a la izquierda y me iría para el Orsa, me iría para el Lauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alba. Hermanas y hermanos, y llegaría hasta allá, hasta el Caño Caribe, hasta la sabana de Alcornojal y más allá, llegaría hasta el río Capanaparo, llegaría hasta Carabalí, hasta Barranco, Yopal y más allá. si me tocara, o mejor dicho, ya sé que no me toca, si me hubiera tocado a mí la suerte de Lorenzo Barquero que se lo tragó la sabana, yo hubiese estado de acuerdo y alguien me hubiera preguntado a mí ¿quiere usted o quieres tú el destino de Lorenzo Barquero? Quedarte allá lejos en el cajón de Arauca chapureño, hasta que te seque el tiempo y te vuelva terrón y te vuelva tierra y te vuelva agua de esta sabana y yo diría sí, sí, mil veces sí, porque amo esta tierra, ¡Viva el Apure! ¡Que viva Apure! Aquí está Chávez y el 6 de diciembre gana Chávez y el Apure será vanguardia de la gran victoria de la gran victoria de la gran victoria ¡Vamos todos! ¡Vamos a la batalla y vamos a la victoria con Hugo Chávez! ¡Rodilla en tierra! ¡Fusil al hombro! ¡Y bayoneta calada con el borral de Hugo Chávez a la espalda! ¡Que viva Apure! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Apure! Hermanos y hermanas un abrazo en el alma preparados para esta gran victoria del 6 de diciembre ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre!